¿Qué tal, mi querida? Caballero. Caballero. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué tal los informes de las redes sociales? Bien, bien. Cero comentario. Oye, comisario. ¿Qué novedad tenemos, Mazacote? Volviendo con lo que decía Noguerita, capítulo todo repetido. Agua, pungo, petele, nonde, pa' llegar a abrir peces de cerveza, ajá, esa bolivana, hija, clon, clon, clon. ¿Qué viste luego con Moncha? ¿Cómo sabe, guys? ¿Novedad tenemos, Vicenzo? ¿Novedad tenemos? Dios mío, ¿ustedes pico de qué canal viene que no entiende los chistes? Tranquilo, misario. Hay momentos. Venir a vos un ratito conmigo. Hola, con el señor. Hola, mi corazón hermosa. ¿Cómo está? Bien. 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 Vamos, Vicenzo. Ayú, ya de ave. Epa. Ayú, ya de ave. Ayú, ave, y tu ave. Ya pillaron que parte nos sale, mamá. Ya pillaron la persona. Bebe, 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 bebe. ¿Qué novedad tenemos, Mazacote? Tate. Llamó a un señor de su picado que su esposa, Andarie, se perdió y quería que nosotros salgamos a buscarle, pero, por favor. Sí. ¡Ay, mamá! ¿Qué me gustó? ¡Ay, mamá! Ay, pero policía, mi perra necesita de mi carabé. ¡Ay, no puedo correr! ¡Yuáve, yuáve, yuáve! Por favor, toma cierto, señorita. Adelante. Craca, craca, Vicenzo. Necesito dejar constancia de que lo maltrataron. Le dijeron que era gordo. ¿En serio? No sé, porque si ustedes no solucionan esto, yo voy a solucionar. Pero, ¿quién se atrevió a maltratar a esta hermosa criatura? Cierto. Respira, respira. 12, 8, nomás. Tranquilízate. ¿A quién picó lo que le maltrataron? A su perra. ¿A mi perro? ¿Cómo se llama? Lonchi. No te preocupes, acá los perros vamos a solucionar. Lonchi, pido por grande, ginalón. No, le dijeron gordo. ¿Cómo le van a maltratar a él? Es un maltrato animal, por favor. Es un maltrato. Claro que sí. Se trata ya, no está ya todo su asiento. Necesito que se tome la denuncia. Que le tome la denuncia. Dos cacas, ¿eh? No. No, el cacote. Ponete ahí, porque eso es su TV. Ya tenés ya sospechas quién fue el que le maltrató. Ya sé las calles. Lo que yo quiero es las cámaras para saber quién es la persona y poder hacerme el cacote de él. Sí, por ahí. ¿Es hembra o macho? Macho. ¿Cómo se llama? Lonchi. A la notar, tú ya. Vamos a encontrarla. ¿Cómo se llama tu nombre? Lonchi. Yo soy Jessica. Nada de ella. Jessica Franco. Jessica Franco. Lonchi Franco. Ah, ¿vos sos Jessica la animalera? Sí, la animalera. Bueno, mira un poco. Ah, mira, ya le encontró a su amigo. Es posible. Vamos a encontrarla a ese badulá que maltrata a los animales. Que le dicen gordo. Y él no es gordo, está lleno de amor. Lonchi, Lonchi, Lonchi. O sea, lo único que necesita es el circuito. El circuito, ¿quién es la persona que maltrató a mi perro? Vamos a ver más o menos fuerte, mamá. Loma putá. No, Lonchi, you Lonchi. Loma putá. Putá. Sí. Lomas de Janeiro que ahora. Loma de Janeiro. ¿Cómo se llama la ciudad? Loma putá. Ah, putá. Pende por ese Loma putá. Suena el teléfono, por favor. Cuidado. Yo no estoy. Sí, comisaría. Me lamió el típico. Para Lonchi. Para Lonchi. Ah, usted está llamando por el circuito del maltrato animal. Ya una cerveza, Lonchi. Ah, y ya tienen más o menos identificada a la persona. Ah, ya tienen. Ah, y usted quiere que nosotros nos vayamos a obtener, capturar y recopilar el tema del video del circuito. ¿Y por qué no con el tren? Y no es mejor. Envía nomás por mototaxi delivery. Ah, si ya tienen, vamos. Muchas gracias. Vamos. Ya está, ya está cantada la imagen del maltrato. Tranquila, por favor. Tranquila. Si ustedes no solucionan, yo tengo que solucionar, no puede ser. Hay una ley de protección animal. Tranquila, Lonchi. Hay una ley de protección animal. ¿Vos pico así, no me lo reacciona? Y bueno, pero hay una ley de protección animal. Pueden tocar todos menos a mis animales. ¿Te explica cómo es el procedimiento? Ah, opa, 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 opa. Tener cuidado con lo que decís. Porque vos, te pueden tocar todos menos tu pesito. Si vos querés que rellegamos con el procedimiento, tenés que abonar 300 mil por los insumos. ¿Y no era gratuito acaso eso? No, es que hay que sacar combustible, todo. No, era un caso gratuito. Sí. Para eso pago mi impuesto, pago todo. No puedo dar los insumos, güesas. Tranquilízate, vos querés solución para el tema de tus perros. ¿Qué le estás haciendo? Quiero que esa persona pague, se vaya presa. Tu R, ahí no, tu R, chiquitito, ya está ya. Ahora los perros... Te va a morder en la lonche, y bichas. No, esto tiene que ser gratuito. Esto tiene que ser gratuito. No, 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 legalmente, si no pagar, no podés salir acá y lonche tampoco. Sí. No, eso no puede ser, no puede ser. Esto es gratuito. Ustedes me entendieron bien, parece, ¿verdad? Entonces se va a tener que ir preso tu perro. Exactamente. No, mi perro llevan a mí. Y la dueña de lonche también es animal. Y la dueña de lonche también es animal. Y la dueña de otro granso que tenga mis perros. Lo que vamos a hacer es encontrar a esta persona que dijo que mi perro llevan a lonche y se va a ir preso. Ya está en el circuito cerrado, ya se sabe quién es. Bueno, vamos a encontrar. ¿Vas a pagar? ¿De mal de este poniendo el muro? Ahí está. Pagar, hermano, si no vamos a mostrarte un ganso que tenemos ahí perdido. Voy a pagar lo que sea para que esta persona pague. Tenemos dos QR, transferencia a William. A otra transferencia. Híjole. Una derrapada. Transferencia. Transferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tungusoba. Y bueno, solución damos siempre en esta comisaría. Así que no te dejas preocupar. Bueno, entonces esta persona se va a ir presa. Se va a ir presa. Yo me voy a encargar. Y si nos encargan ustedes, yo me encargo. Acá ya tenemos tu dato y te voy a llamar. Lonche, vení. Está. Tenemos el circuito y te llamamos. ¿Puedes dejarnos, Lonche, una semana? Esperar algo. El día se no tenía que leer y eso. ¿Seguro? No, no. Viviste que así nos hacen temor que extrañar. Gracias.